Con este tango Que abrió caminos sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas Luna en los charcos Canyeng en las caderas Y un ansia fiera en la manera de querer Al evocarte Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailón Y oigo el rezongo De mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llega en punta y pie para besarme Cuando tu canto nace al sol de un abandonón Caracampumpa se hizo al mar con tu bandera Y en un perno mezcló a París con Puente Alsina Fuiste compadre del gavión y de la mina Y hasta comadre del bacán y la pebeta Por vos yuyeta, canarreo y misiadura Se hicieron voces al nacer con tu destino Misa de faldas, croceta, ajo y cuchillo Que ardió en los conventillos Y ardió en mi corazón Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las faicas y las grelas Luna en los charcos Canyeng en las caderas Y una ansia fiera En la manera de querer Al embocarte Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo Y oigo el resongo De mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llegué en punto de pie para besar Cuando tu canto nace al son del mundo león Más a mi madre Siento que llegué en punto de pie para besar Más a mi madre Más a mi madre Más a mi madre Gracias.